Otro de los atractivos que podrás apreciar en la estación espacial TV Azteca Villa Juguetón es la colección de maquetas de la Asociación Mexicana de Coleccionistas de Playmobil. Es la primera vez que participamos en Juguetón. Fue una emoción al recibir la invitación de poder colaborar con esta causa. Los niños al donar su juguete, al pasar por el stand de Amexplay, encontrarán nueve maquetas que son alusivas a nueve planetas. Seguramente quedarán fascinados con cada detalle de esta exposición preparada para este juguetón. Si gustas de ser coleccionista, de ser un apasionado de Playmobil, sin duda este espacio es para ti. Tenemos como finalidad, además de mostrar nuestras colecciones, dar ese mensaje a los niños que se acerquen más a este tipo de juguetes que son didácticos y lúdicos. Los invitamos a la Villa Juguetón a que donen juguetes para todos estos niños y que pasen por el stand de Amexplay donde encontrarán estos planetas que se han hecho con mucha imaginación y creatividad. Ricardo Solabac, Juguetón. Juguetón.